y qué tal cómo están esta ocasión tenemos aquí el nuevo lenovo k6 este dispositivo está bloqueado por medio del patrón se les olvidó vamos a hacerle lo que es el hard reset ya retiramos lo que fue el chip y la memoria de este dispositivo el equipo ya está apagado y tiene por lo menos un 60% de batería para hacer el hard reset y poder restaurar el equipo de fábrica vas a presionar la tecla de volumen arriba junto con power cuando prenda tu pantalla y muestre la marca lenovo sueltas power y tres o cuatro segundos después la tecla de volumen arriba aquí vamos a esperar que nos salga un menú ya que nos apareció este menú nos vamos a dirigir a la opción que se llama recovery y seleccionas mediante la pantalla aquí nuevamente el equipo nos vuelve a mostrar la marca lenovo vamos a esperar que nos lance otro menú les vuelvo a mencionar es el hard reset del lenovo k6 vamos a seleccionar idioma inglés y nos vamos a dirigir a la opción que se llama why user data vamos a seleccionarlo y vamos a seleccionar la segunda opción aquí está y le damos en yes el equipo se va a empezar a formatear esto llega a tardar algunos segundos depende la información que tenga este dispositivo les recuerdo toda la información del equipo se va a formatear de esta forma solamente podemos botar este bloqueo que tenía el equipo listo le damos en back y nos vamos a regresar con las flechitas que están en la parte de abajo y le vamos a dar en reboot y el equipo se va a apagar va a encender pero ya lo vas a tener totalmente desbloqueado y sin contraseña alguna este hard reset que estamos haciendo nos quita el bloqueo de pin patrón o contraseña que le hayan puesto a este lenovo k6 espero te haya funcionado este pequeño tutorial no olvides suscribirte recuerda activa la campanita y nos vemos en la próxima bye gracias